El partido acentúa la crisis de un Santa Tecla que no gana, ya es el único equipo que no ha ganado en seis jornadas. Y al Águila otra vez, pues Nicolás Muñoz le saca las castañas del fuego. El Águila es cuarto este lunes en el clausura. Parece el uniforme de Santa Clara, ese es el Santa Tecla. Sí, cierto. Bueno, Águila se llevó tremendo premio. Juan Barton, el árbitro central de Santa Tecla, que no encuentra y ahora sí ya se quedó a ocho puntos del tema del descenso. Yo creo que se tiene que empezar a ocupar también de eso el Pichi Escudero. Y un gol que le hacen de saque de banda. Mira, es increíble cómo no puede estar bien parado un equipo en un saque de banda. Buen cabezazo. Pero dale mi edito a Nico. Sí, no, no, nadie le está quitando mi edito a Nico. Queda 15, ¿no? Pero en medio de cuánto cabecea Nico. Y aparte Joaquín Vergés con la facilidad que tiene un centro y se da vuelta. En un saque de banda tenés que estar bien armado. Mira, pero decís la facilidad del centro, pero no cualquier jugador de nuestra liga con una pelota rebotando. Exacto, Diego. Ahí está, Águila está recuperado a la jugada. Así que Freitas hizo una gran jugada y no metió ni un gol. No, claro. Y estás diciendo que esta jugada es... No, pero es que no soy de mediante. Es importante que recupere Águila a Joaquín Vergés. Es sumamente importante. Es clave para Águila. Mira, pero ahí te da la impresión de que Santa Tecla está defendiendo los tiros de esquino en zona en vez de ir al hombre y necesitas mucha disciplina para poder defender de esa manera y si no lo es así te vas a encontrar con jugadores que te van a sacar de ese tipo de ventaja en un corte. Gran resultado para Águila, la verdad, porque sin alcanzar todavía, pero ni lejanamente su mejor forma, lleva tres jornadas sin perder y ya se ha equilibrado un poco. Lo de Santa Tecla es grave, terrible lo de Santa Tecla. Ahí, mira, un uniforme de fútbol burocrático. Están sobrando jugadores, aparentemente, según la lógica de... Diego, lo remarcabas tú. Cuidado. Vamos a ver si... Se rompió todo. Yo lo veo complicado. Santa Tecla está roto. Yo lo veo muy complicado. Yo a Águila estoy seguro que va a levantar, para terminar de levantar. FAS también, Alianza lo mismo, pero de Santa Tecla no veo ni siquiera. Está roto. Dime qué proyecto político que ha intervenido en nuestro fútbol. No, ninguno. ¿Ha trufado alguna vez en nuestra historia? En la historia, no sé, pero los últimos... Santa Tecla. Fue campeón muchas veces. Pero mira, lo que está ocurriendo hoy no tiene que ver con que... de dónde venía el dinero, el financiamiento, nada de eso. Es estrictamente gestión deportiva, un plantel que se endiosó, se volvió dueño de... del camerino ahí, vea, y ahora están pagando las consecuencias porque todavía hay algunos jugadores que son muy fuertes y difíciles de manejar. Y ahí está el choque entre Escudero y algunos de ellos. ¿Cuánto hay que esperar para decir que el Santa Tecla tiene problemas de descenso? ¿O es una exageración? No, para mí ya, ocho. Ya no podemos... Faltan dos fechas. Ocho puntos. Si los que están peleando abajo ganan cinco puntos, Santa Tecla... Marcelo, ¿es una exageración o es válido? No, para nada. Es decir, yo te voy a decir algo. Para mí, los tres que estaban en el último lugar de la tabla acumulada al inicio del torneo, nunca les he visto cara de estar peleando el descenso. En absoluto. Es decir, pareciera que son otro equipo. Pareciera que es Santa Tecla. ¿Quién apostaría hoy, después de lo que ha sido Santa Tecla en estos últimos años, los éxitos que tú hablabas, ¿quién apostaría hoy que Santa Tecla no se va a la segunda? Y después a la tercera y desaparece. Empezamos a hacer historia de cuántas veces ha pasado. Ya ha ocurrido. ¿Alguien puede asegurarnos que no ocurra Diego López? Pero cuando yo veo a los jugadores que tiene, me parece increíble. Tiene buen plantel. Pero la columna vertebral se fue. No, para mí tiene... No tiene el peor plantel que Jocoro, que Ose, que Ilde, que Chalate, que Sonsonate. Coincido en eso. Se fue Gerson Mayen. Ha llegado otro de los que están ahí. Sí, pero el que están ahí igual. El que está igual. Tiene a Gerber Sosa, tiene a Rodrigo Rivera, tiene a Álvaro Lizama, tiene a Wilma Torres, tiene a Wilpros. ¿Ha llegado uno de la capacidad futbolística de un Gerson Mayen? El equipo ha sido base de selección. Contéstame. No, pero ha llegado un jugador mejor, con mayor calidad. Ni ahí ni en ningún otro equipo, Che. A vos no te gustan las comparaciones, pero Gerber Sosa tiene calidad también. Es una montaña rusa, pero tiene calidad también. Santa Tecla tiene mejor plantel que el once deportivo. No, yo no coincido. Tiene más calidad en el medio camper. Que el Sonsonate, o que el Chalate, sí. Que el Independiente, sí. Que el vencedor me atrevo a decir que sí, etc. Tiene jugadores con experiencia internacional, pero no hay química. Y aparentemente es solo una suma de individuos, como que no hay un equipo ahí. Yo creo que ella tiene problemas de decena. Ya tiene. Los matemáticamente tal vez no son obvios, pero en el mood que te dé el campeonato, la segunda vuelta se le puede hacer muy larga al Santa Tecla. Bueno, vamos ahora con el vencedor. Tenía que perder, iba a ocurrir un día. Once deportivo.